Este domingo en Aventura 4x4, conoceremos al grupo Pioneros de la Unión. Me falló la atracción, soy 4x2. A mí me dijeron que yo no puedo verme perna en televisión. Y después el señor doctor 4x4 me llega con esto. De preferencia salgo siempre con mi señora. ¿Y en este caso qué pasa? Yo creo que mejor avancemos porque en realidad el clima no fue una mala pasada. Aprovechemos que todavía tenemos un poco de sol. Uy, me asusté. Llegaremos a un particular río que corre rumbo a la cordillera en vez de al océano pacífico. Lluvia, barro y mucho más este domingo por las pantallas de la red. ¿Cuál es la técnica sureña para un cruce de río? Tienes que mirar la cresta de las piedras, no. Tienes que mirar la cresta de las piedras, no.